Hey, muy buenas a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo Dobra Canal, y hoy venimos con finalmente algo nuevo, algo novedoso, de hecho debería haber continuado Sonic, pero no he tenido tiempo de volverlo a grabar, acabé de revisar, bueno no acabo de revisar, tiene ya semanas que revisé, y todavía tengo Sonic 3, pero no tengo Sonic CD y Sonic 2, así que tengo que regrabar esas dos series, y la verdad me da hueva. Me da hueva por las causas de amenazas, más que nada, me da mucha hueva. Pero bueno, el día de hoy venimos con Super Mario Bros. 3, de la versión de Super Nintendo de Super Mario All-Stars, ¿por qué? Porque había visto a unas personas jugarlo y dije, ah, se me antoja jugarlo, lo he terminado creo que nada más tres veces el juego, y la verdad no es tan difícil tampoco terminarlo, Y aparte una de esas veces utilicé los atajos de las flautas, para llegar directamente al último mundo, así que, eh, aunque bueno, esa era la versión de Game Boy en donde utilicé los, las flautas. No, mentira, me lo he pasado cuatro veces, no sé, no recuerdo si mencioné tres o cuatro, ¿cómo puede ser que mi memoria sea tan mala para que no me acorde ni de eso? Pero bueno, sé que tres veces me he pasado todos los niveles, y una vez nada más hice el trucazo de las flotas mágicas para... 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 Para llegar al mundo 8 y terminarlo rápido. Más que nada porque en la versión de Game Boy Advance, este, algo que me gusta mucho es de que... Te permite rejugar los niveles, la versión de Super Mario All-Stars y... Y obviamente la versión original no te deja. Eso sí, hay algo de la versión original que, bueno, no sé si, si solo fue de la... Que yo jugué las tres versiones, la de Nintendo, bueno, la de la NES, que, bueno, más bien era la, de la versión de... Era más bien la versión de... De, ay, ¿cómo era? Ah, la versión de, de la Wii Shop, de, de la Wii. Esa es la versión que yo compré. De hecho, o sea, el único juego que pude comprar en la Wii Shop... Este... Hay algo muy curioso que es cuando terminas completamente el juego... Te... Te pone desde el principio, pero te pone todo el inventario lleno de... De a las P. No sé si eso pasa en la versión de NES, o si lo agregaron en la versión de, de la Wii Shop. Bueno, más bien la versión de la tienda virtual, porque puede ser que también esté en la versión de... De Wii U, y no sé si... Y no sé si también, este... Si se puede checar en... En la... En el Nintendo Switch Online, si... Cuando te lo terminas de manera normal, porque me acuerdo que... Según yo está la versión de... De Super Mario Bros. 3, también... Está la versión normal de la... En... En... En los emuladores de, de NES y Super Nintendo. Así que... ¡Ay! Quería... Quería aplastarlo con el rasbalón, pero... Pero justamente estaba todavía en donde sacó... Donde todavía era piso plano. No, no lo pude matar. Eso es algo que me parece muy estúpido. ¿Y por qué se pasó? Ah, ya, por el OBS, por toda la madre que estoy haciendo el OBS... ¡Ah! ¿Por qué se ve el mouse? Ah, por cierto, eso va a pasar muchas veces en esta serie. Probablemente se va a ver el mouse, ya. Y probablemente se traba en algunos momentos, pero es porque estoy moviéndole al OBS. Y hay una vez donde se bajaron los FPS en el OBS, cabrón. Creo que era en el mundo 7 o en el mundo 5, uno de esos dos. Por si ven que se baja mucho los FPS en una de esas partes, no me pregunten. No sé por qué fue, porque sí estaba funcionando bien. Pero bueno, el tema original. Si en la versión de NES original, que me imagino que es la misma versión que está en la Nintendo Switch Online. Este... Si alguien la tiene y la ha completado esa versión. Me puede decir si también este... Bueno, puede dejarlo en los comentarios más bien. Si es algo de la versión original, lo de que te deja las alas P. Porque si es de la versión original, pues... ¿Está bien? Para mí es algo que está bien. A ver, es una buena recompensa por haber terminado el juego. Ahora puedes volver a pasarte todo el juego con alas P. Ojalá las alas P fueran infinitas, pero no. Así se te pueden acabar. No puedes ir todos los niveles de todos los mundos con alas P. O bueno, nunca lo probé. ¿Por qué? Porque lo reinicié y ahora tenía que volver a pasarme el juego desde cero. Pero sin las alas P. Ya no lo puedes checar si todas las alas P me daban para todos los niveles. Que yo recuerde, no te deberían de dar para todos los niveles. Y aparte, hay niveles donde directamente no vale la pena. Y sí, acá verán que me estoy pasando los niveles de forma normal. Esto no es modo Speedrun. Esto es modo normal. Nada más vamos a pasarnos los... Todos los... Vamos a pasar todos los niveles. Pero no vamos a pasarlos con los secretos. Por ejemplo, aquí podría sacar... Espera, creo que aquí sí saqué la flauta. Ah, no. Me estaba confundiendo con lo que estaba haciendo del... En la versión de Game Boy Advance. Pero no. Estaba sacando la... Estaba despejando el camino para poder correr y conseguir la última carta como estrella. Cierto, porque esa es la técnica de... La técnica infalible de correr un chingo de rato. Si llegas a la máxima velocidad cuando comienza a ponerse la... La parte del telón, la parte donde toda la pantalla está negra. Si llegas a esa parte corriendo a toda velocidad, lo más probable es que consigas una... Lo más probable es que consigas una... Ay, ¿cómo se llamaba? Una estrella. Ay, ahí vieron que al completar el nivel 3, este, conseguí este... Con... Me salió un barco... Un barco de monedas. Bueno, cambió el hermano Martillo que estaba por ahí. Se metamorfoseó a un barco de monedas. ¿Qué? ¿Qué propiedades de transmutación tan perronas, no? Que se pueda met... Que se pueda transformar a... A un barco lleno de dinero. ¡Qué chingón! Pero... Lo que pasó ahí es... Algo que tiene que ver con el punto... Con la puntuación, los segundos y el dinero. No me acuerdo cuáles son las condiciones específicas. Pero me acuerdo que tiene algo que ver con eso. Creo que aquí también se podía conseguir el... Barco... Si conseguías todas las monedas de este nivel. Pero eso es algo de lo que no estoy seguro. De eso no me acuerdo. Me acuerdo de otras cosas. Que por ejemplo, hay niveles en los que... Si consigues todos los... ¡Oye! Si consigues todos los... Sí, todas las monedas. Estaba intentando recordar que era, pero... Pero sí, ya recordé todas las monedas. Si consigues todas las monedas, te puede salir una casa... Una casa Taut azul. Esas casas Taut azul tienen objetos especiales. Me parece que hay una que tiene un martillo. Hay varias que tienen, este... Anclas. Y... Creo que ya no me acuerdo del resto. No estoy tan seguro, ¿no? No estoy tan seguro de lo que estaban esas casas Taut azul. Sé que sí voy a llegar a mostrar una. Spoiler. Me salió una porque... No me acuerdo cuántas veces me morí. Y pues en uno de esos intentos cuando finalmente lo logré... ¡Oh, magia potagia, este! ¡Magia potagia! Ya pude con... Agarré todas las monedas de casualidad. Y pues sí, pues... Bueno, ya les dio el foiler. Nada más que no me acuerdo de cuándo fue eso. Pero bueno... Este... Puta, ¿de qué hablo? Creo que he estado diciendo fueras cosas sin sentido, ¿no? No sé por qué tengo esa gran capacidad de hablar sin sentidos. Soy así de poderoso. Soy así de mágico. Muy bien, ¿de qué más podemos hablar? Bueno, más bien, ¿de qué más puedo hablar mientras ustedes escuchan sin... Sin mucho remedio a ver mis fails de Super Mario Bros. 3? Bueno, mientras ven mis fails de Super Mario Bros. 3. No sé por qué formule mal esa oración. Sí. ¡Anda, mira una casa de naipes! Este... Las casas de naipes tienen algo muy chingón. Que es este... Si... Es un memorama. Si latinas a dos pares, este... Te vas a ganar un objeto. O ahí vieron que también están monedas o una vida. En este caso me gané una vida. Una estrella que si tengo suerte puede ser... No, no tuve suerte porque... Eh, mi suerte es mala. Eso sí, es curioso que durante todo el... Durante todas estas grabaciones sí me acordé completamente de... De dónde estaban todas las cosas que... De dónde estaban... Las cartas que ya había abierto antes. A pesar de no... A pesar de que mi memoria luego no suele ser buena. Porque ahorita que estaba volviendo a rejugar en la versión de... En la versión de Game Boy Advance se me olvidaron todas las... Todas las cartas del memorama. No sé por qué. Pero bueno, eso no tiene que ver. Ah, por cierto. Todos estos videos todavía los estaba grabando con el control de Xbox. Hay veces donde eso va a ser un... Un pequeño problema. Pero usualmente no es tanto un problema. Ay, casi me mata. Bueno, no me mata, pero casi me... Casi me hace pequeño. Hay que decirlo. En esta serie tuve una buena demostración de... Habilidad hasta cierto punto. Porque ya recordemos que... Que a pesar de que no estuviera comentando... Te iba a cometer más fails de los que debería. Es tradición. Es... Es costumbre. Bueno, es más costumbre que tradición. Pero es tradición para todos los... Para todas las personas que has enviado. No puedes hacer nada perfecto. Todo tiene que tener fails. A excepción de los speedrunners. Esos güeyes sí saben cómo se hacen las cosas. ¡Ah! Casi. Este... Muy bien, ahora sí a lo que venía. Este, la razón por la que... No había estado haciendo videos durante todo septiembre... Es desconocida. Porque en realidad todos los videos que subí este mes... El de Nintendo Direct no lo tenía planeado. Ni sabía que iba a ver Nintendo Direct. Nada más fue casualidad de la vida. Y dije, pues bueno, sí, voy a hacerlo. Porque no he estado subiendo ni... No he estado subiendo ni un video. Luego... No me acuerdo si los de The Dragon Prince lo subí en agosto. Y de ahí todo septiembre estuve... Estuve en... En stand-by. Estuve haciendo nada. O bueno, no estuve haciendo nada. Pero estuve haciendo nada para el canal. Y pues... Sí, tal vez hubiera estado mejor que... Hubiera algún que otro más video, pero... Algún que otro video, pero... Este... Pero simplemente no tenía... Las ganas de... Estar haciendo videos. Simplemente... Pasaron cosas. Pasaron cosas simplemente ya. No... No tengo ninguna obligación de decir nada más. Este... Muy bien. Este... Por cierto, ya estoy... Bueno... Para fecha de cuando se suba este video. El viernes... Este... ¿Qué día es? El viernes... Viernes 30 de septiembre. Ya debería de comenzar a trabajar en los... ¡Ah, casi! Ya debería estar comenzando a trabajar en... En los videos de Dragon Prince. Bueno, con el primer video de resumen de la temporada de Dragon Prince. Porque recordemos que en noviembre sale la temporada 4 y hay que estar listos. ¿Y por qué volvió a salir el mouse? Preguntas que nunca encontrarán respuesta. ¿Está claro o bien? Este... Bueno, como iba diciendo, pues ya hay que comenzar a subir esos videos. Porque... Pues sí. En noviembre sale la temporada 4 y pues... Pues estaría bien estar listos para eso. Aparte, yo soy de las... De las pocas personas que suben cosas sobre Dragon Prince. De manera... Está a cierto punto activa. Pero ya saben que no es tan activa, la verdad. Soy más activo que... Bueno... Puta, es que... Que poniéndolo en perspectiva tampoco es tanto, eh. No voy a leer eso. Nada más... Ahí dice que le quitaron la varita mágica. Y con la varita mágica... Que le quitó uno de los Koopadings. Vamos a... A recuperarlo. Es... Es así durante los 7 mundos. No vamos a hacernos pendejos. No vamos a estar leyendo esa mamada todo... Todo... Durante 7 veces. Siempre es el mismo diálogo. Y al final te va... Cuando los rescates te va a decir... Oh, gracias. Verga, me morí de la forma más pendeja posible. Es costumbre. Ya estoy acostumbrado. Pero bueno, lo que iba diciendo... Ah, por cierto. Como vieron, el barco volador... Para los que no conocen este juego... Si pierdes, el barco volador se mueve. En algún lugar del mapa. Eso va a ser un problema para futuros mundos. Porque si el barco volador se mueve hacia un nivel que no has completado... O si obtuviste Game Over que... Que en la versión original de NES... Y en la versión de Super Nintendo, o sea esta... Significa que si obtuviste Game Over... Tienes que volver a pasar todos los niveles. Lo único que se queda guardado son los castillos. Eso significa que tienes que pasar ese nivel que... Que... Obtuviste Game Over y se... Se eliminó... Se dejó de contar como que lo tenías este... Completado... Y ahora se volvió un obstáculo. O simplemente decidiste no pasarlo y ahora... Ya... Oye, ahora... Te... Te impide el paso porque no lo quisiste pasar antes. Eso va a ser un problema más adelante. No sé si me estoy explicando bien. Lo van a ver. Lo voy a ejemplificar yo mismo para... Para que vean y no... No resulte tan confuso toda mi estupidez... A la hora de formular oraciones. Y no sé por qué están aventando cohetes el día de hoy. Espero que no los hayan escuchado. Pero bueno, primer cupaling derrotado. Primera varita recuperada. Y primer mundo desblo... Desbloqueado. Sí, ya estoy desbloqueado. No. Este, primer mundo completado al 100%. Madres, ¿por qué están aventando cohetes? Justamente cuando tengo que hablar. Me esperé... Me esperé un minuto para que dejaran de aventar cohetes. No me aventaron ni un puto cohete durante todo el minuto. Ahora justamente que me pongo a hablar. Vamos a aventar cohetes. Me lleva la chingada. ¿Por qué? Ah, por cierto. Cada vez que termina en un mundo la princesa Peach. Que no está secuestrada. Oh, milagro. Te va a mandar un objeto. En este caso fue un alape. Este... Y van a ser varios objetos en el transcurso del juego. Este... Ahí luego vamos a ver qué más objetos nos envía la princesa. Son objetos útiles. Algunos otros son una porquería. No me acordaba que esa tubería estaba ahí. Y tuve suerte a la hora de volar aquí. Y son monedas gratis. Así que... No me quejo. Anda, mira. Mira, tuve así activo la... La AP. Ay, ya me acordé de algo de esta zona. Aquí hay algo muy curioso. Eso no era. ¿Por qué siguen aventando cohetes? Muy bien. A lo curioso que venía de esta habitación. Y tiene que ver con esa AP que está ahí. Sí, los bloques de esos se regeneraron. Y ahora sí, nos volvemos a meter. Bueno, si nos volvemos a meter y lo hacemos infinitas veces, podemos tener monedas infinitas y por ende vidas infinitas. Es un pequeño detalle para los que... Pero es que lo que quieren intentar ahí pueden tener vidas infinitas y se quitan de problemas. Sí, es un método lento. Sí, pero... Es funcional. Es menos costoso que estar luchando con... Que otro de los métodos para conseguir vidas infinitas. Es menos costoso. Es más sencillo. Así que... También estaba el otro método del nivel... Del nivel 2, que era conseguir... Que era estar pisando todos los bloques que generaba una de las tuberías. Pero esa técnica siempre me pareció un poco... Bueno, siempre me fui poco hábil para esa técnica. Nunca me salió. Por cierto, este es otro de los niveles donde si consigue todas las monedas lo sale en una casa tauta azul. Tiene que ver con esa AP. Ay, no me he acordado que ahí había una vida. No recuerdo si hay vidas escondidas en la mayoría de niveles o qué. Pero bueno, ahí por si se la pasan perdiendo vidas y vidas y vidas, pues... Pues pueden reponer las vidas que pierden y pueden evitar el game over. Y evitar lo que dije hace rato de estar todo el... Ahorita lo que dije hace rato de las pérdidas de... De las pérdidas de... De cuando tienes el game over y tienes que volver a reiniciar todo y bla 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 bla. Lo digo más que era por eso. Es para evitar el problema de tener que volver a pasar los niveles en caso de que no se haya pasado el castillo. O en caso de que ya te hayas pasado el castillo y mueras en el barco, pues tener que volver a pasarte los niveles por... Por... Porque el barco se fue a una zona donde tienes que pasarte un nivel obligatoriamente. Lo digo más que nada por eso, para evitar los game overs. Eso sí, creo que en los barcos creo que no hay vidas extra. Así que ahí sí, ya está ligeramente más complicado. ¡Buen! Tuve mucha suerte. Y ya me quedé sin intentos, vámonos. Estoy avanzando muy rápido en este juego, cuando en realidad me costaba más. Ahí se ve cómo he... Cómo he obtenido habilidad innata. Bueno, bueno, cómo he evolucionado de... De pasar a morir en el primer Goomba a hacer esto. Bueno, no morir en el primer Goomba, pero... Pero el segundo mundo me parecía imposible cuando todavía era niño y ahora... Y ahora ya es más fácil. Eso sí sigue siendo una complicación. Es una curva de dificultad muy... Muy interesante teniendo en cuenta cómo era el... Cómo es el primer mundo de fácil. Es una curva de dificultad. Sí, es un poco empinada, pero no está tan cabrona. Está mejor planteada de lo que parece. Bueno, de lo que le parecía a mi... A mi yo pequeño. Y casi agarro la... Casi agarro lo suficiente vuelo para volar, pero no... ¡Casi me mata! Si se lo preguntan... No me acuerdo si... Si los pinchos te pueden matar aplastándote. Creo que no, pero si te quedas atrapado en los pinchos, pues... Te van a matar. Así que de preferencia intenten no morir. Eso es lo mejor que puedo decir. Intenten no morir con los pinchos, porque... Porque según yo, si te dejan atrapado, pues sí, ahí valiste madres. Muy bien, no sé cómo me desvíe del tema que estaba diciendo hace rato. De que al parecer soy de los pocos individuos que hacen videos de Dragon Prince. Porque en realidad no he visto tantos videos muy... Muy especializados hacia todo de Dragon Prince. He visto muchos de Avatar, he visto muchos de The Old House de Amphibia. Algún que otro de alguna otra serie que en este momento no puedo recordar. Pero Dragon Prince también es de uno que otro. Entro en esa categoría, pero... Pero son menos. Y yo soy de los güeyes que hacen los videos de Dragon Prince, así que pues... También tengo que ponerme a hacer esos videos. Ya mañana comienzo... O bueno, hoy, el día que se subió este video, si es que alguien lo ve el día de hoy. Este... Ya comienzo a volver a ver la serie, más que nada para volver a hacer... Para hacer resumen. Pues voy a hacer el mismo esquema de que hice con... Con Amphibia. De resumen y opinión. Eso sí, debería de ser más fácil. Bueno, debería de ser más rápido hacer esos... Esos videos en cuestión de... De todo. Para... Debería ser más fácil. Y debería ser más rápido. Por la cantidad de episodios y por la cantidad de todo. Así que no debería de tardar tanto en... En hacer los videos de Dragon Prince. Eso sí. Este... Voy a hacer lo mismo que con Amphibia y subir uno por... Uno por semana, espero. Puede ser que no suba uno por semana. Puede ser que algún otro día sin... Si se me pase. Y se va a morir, ¿verdad? Sí. Este, puede que algún... Bueno, voy a intentar ser puntual con esos videos. No sabía que eso estaba ahí. No me acordaba. Y mira, ahí hay otro. Por si no tienen la... Por si no tienen la... Por si no tienen la... La hoja tanuki para poder volar ahí arriba. Como hice yo ahorita. Pues ahí están para conseguir esas monedas. Que pues son buenas monedas. Y la cagué por pendejo. ¡No! Otra vez no. ¿Cómo pude cometer a mis moradores dos veces? Salta encima de la... Ahí está. Muy bien. Este... Muy bien, ahora de qué más hablo. Es que no quiero decir nada de Dragon Prince ahorita. Y no quiero volver a utilizar los temas de Amphibia. Como que sí, ya está... Hasta yo mismo ya estoy harto de Amphibia. Ya es como de ya. Y entre más pienso en Amphibia, más pienso en los fallos que tuve en la... En la última temporada. Y más rabia me da que no pude haber... Que no pude haber terminado de forma perfecta. Que pudo haber sido muy diferente. Y yo voy... Vi una... Vi la participación que tuvo el creador en el Pixel Alt. Y el que fue en Guadalajara. Que no pude ir. Porque está en Guadalajara. Y yo no tengo dinero para ir a Guadalajara. Pero... Pero vi algo muy interesante que dijo. Y es que... Que... A ver, obviamente Amphibia se vio muy influenciada en los RPGs. Y yo le voy a dar... Le voy a dar ese punto de... Del impacto que tuvieron algunos RPGs en... En cuestión de historia. Como por ejemplo... A Eric en Final Fantasy VII. Que... Para los que no sepan no les voy a decir. Pero tuvo el mismo destino que acabo de tener yo. Para los que no sepan no les voy a decir. Pero se murió. Y que... Que tranquilo. Bueno, es el spoiler más conocido de la historia de los videojuegos. ¿Para qué... ¿Para qué los suavizamos? Si ya lo sabemos. Ya para qué le hacemos tanto al Cuentos. Y ya lo sabemos. Que la muerte de Eric es esta perrona. Pero a Zephyrus no lo puedo respetar como villano. Lo lamento para los que les gusta a Zephyrus. Pero no lo puedo respetar. Pero bueno, otra vez me estoy saliendo del punto a lo que íbamos. Dijo que se influenció en Amphibia. Bueno. Que se influenció en... No me acuerdo con otra cosa. Bueno, sí me acuerdo. Pero no lo quiero decir. Este, más que nada porque... Quitaré más tiempo del video. Aunque estoy quitando más tiempo del video al mencionar ese pequeño dato. Este... ¡Oye! ¡Maldita sea! ¡Maldito sol! Lo que iba diciendo. Que se influenció en los RPGs a la hora de hacer Amphibia. Y la muerte de Mar. Así que... Por cierto, spoilers de Amphibia. Me vale madre. Me vale madre. Le hice tres videos. Bueno, le hice como cinco videos. Muy completamente, enteradamente dedicados al... Amphibia. Le hice un recopilatorio con un punto estúpidamente importante. Con la canción de Face My Fear. De... De Kingdom Hearts 3. La verdad... Ya deberían de esperar sus spoilers de Amphibia en este canal. Pero bueno, ahora después de volver a repetir todo... Unas pendejadas que... Para este punto ya deberíamos de saber. Este... Está bien la idea de que se esté influenciando en otras obras... Que se influencien los videojuegos a la hora de... De hacer su historia. Pero no puedes copiar el esquema de un videojuego y ponerlo en una serie y esperar que salga bien. No... ¿Por qué? En un videojuego funciona mejor porque tú eres el protagonista de la historia. Tú estás... Tú estás viviendo la historia y puedes pasar por alto más fallos de la historia. Porque estás inmerso en la historia. Ese es el punto de un videojuego. Te... Te ponen el papel para que tú lo estés viviendo. Esa es la diferencia entre un videojuego y un libro, una serie, una película. El videojuego lo estás viviendo tú. Por eso, varias de las adaptaciones de los videojuegos a... Varias de las adaptaciones de videojuegos a... A la pantalla grande no funcionan porque son fórmulas que funcionan como historia. Pero funcionan mejor cuando tú lo estás haciendo, ¿no? Creo que no me volví a explicar bien cómo es costumbre. Y también es... Y también se ve que se influenció de otras series, pero... Es que en otras series que son anteriores lo hicieron mejor. Por ejemplo, Avatar, el último maestro aire. No sé por qué vuelvo al... No sé por qué lo vengo a mencionar ahora. Pero bueno, en Avatar, el último maestro aire... Sí, el mundo siempre es el mismo, ¿no? No estás cambiando como en Amphibia. Y aparte, todo el esquema de la guerra de la Nación del Fuego contra el mundo, básicamente. Es algo que ya tenemos en cuenta desde la temporada 1. No como en Amphibia que nos ponen el esquema de la guerra hasta la temporada 3. Espera a poner todo el desarrollo que tuvo la guerra de... La guerra de la Nación... Bueno, obviamente no. Eso no... No siento que haya esperado eso en ningún momento. Pero no se centró en contar las cosas que debía de contar. Por ejemplo, he visto algunas filtraciones de... Que me las han mandado... Bueno, no me las han mandado, pero el interno me ha spoileado a pesar de que yo no quería. Que lo que iba diciendo, este... De las filtraciones del diario de Marsi, que... Que es un libro de Amphibia que van a sacar a... Que retrasaron hasta diciembre, en realidad. Este... Eh, que... Y en algún... ¿Unas de esas páginas? Esco... No me acuerdo que... Ah, sí, ya me acordé de cuál pasaje. De cuál pasaje. Hablaban de la creadora de la caja de... De la calamidad. Bueno, de la caja de viajes de entremundos. Creo que no le decían la caja de la calamidad. Creo que quien le puso el nombre de la caja de la calamidad fue... Fue la pariente de los plantar. Y ya se está acabando el video. Me voy a quedar a mitad. Este... Pero bueno... Pero bueno, que... Que creo la caja. Y es un personaje que vimos en Amphibia. Y es un personaje que... Que llámame loco. No sé por qué, pendejas, me estás diciendo esto en el libro. En vez de mostrármelo en la serie. Porque es un punto importante. Pero bueno. Esto ha sido todo por el Red Play Super Mario Bros. 3. Después de este emperramiento muy gratuito. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. De otra vez Super Mario Bros. 3. Vamos a hacer esto hasta terminar. Hasta la próxima. Adiós.